Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy por fin os tengo el esperadísimo haul de las rebajas, que ya sé que me he hecho de rogar pero no lo he hecho a Dreddy, pero ya sabéis que voy siempre de culo, hablando mal y claro pero no tengo tiempo para nada y el hacer un haul además requiere su tiempo, que ya sabéis que lo tengo que probar todo para que lo veáis pero bueno, hoy ya por fin lo voy a grabar espero que os guste un montón, que todavía podéis encontrar cosas que os enseñe o si no por lo menos que os inspiren y que os ayude a coger ideas os dejo por aquí mi Instagram, por si no me seguís por allí y queréis golesmear mis fotillos y mis stories y todas esas cosas y por si no lo sabéis, tengo otro canal, un canal de vlogs donde subo vídeos más informales de lo que hago los fines de semana, mi tiempo libre, cuando me voy de viaje así que si os gusta también ese tipo de vídeos os los dejo por aquí arriba, creo y nada, os recuerdo también que tenéis un sorteo activo por si no lo sabéis, en el anterior vídeo que hice de preguntas y respuestas por los 6.000 suscriptores, que os voy a dejar el enlace aquí arriba por si queréis participar, que es súper fácil y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar pues venga, vamos al lío, que los hauls sabéis que tenéis que prepararos con palomitas, un té, chocolate o lo que sea porque van para largo bueno, pues voy a empezar por lo primero que he visto que son estos zapatos de Bim by Lola que me pedí online, son unos botines de antes sin color verde militar son estos de aquí ¿vale? son eso, pues de piel, de serraje, verde militar tienen aquí la cremallera plateada en la zona externa de fuera y el tacón negro, ancho, gordito, cuadrado y nada, súper bien, porque costaban 175 y se me quedaron en 52 euros y todavía los tenéis online estos sí que los tenéis online ¿vale? así que, bueno, pues unos botines básicos así buenos para tener en un color diferente que al final pues tiene siempre camel o negro y bueno luego me compré también estas zapatillas que vais a pensar, madre mía que bastas pero no sé, me molaron el rollo y bueno, pues estas zapatillas de Zara que también son de piel son bastante, ¿veis? la suele súper gordita como se llevan ahora en color beige y crudo nada, lleva los cordones así tipo botín y ya está me costaron 30 euros ¿vale? y costaban creo que 50 estas zapatillas también que son súper chulas, blancas así también rollito como el que se lleva ahora muy, pues eso, un poco más bastorro y bueno, los cordones son así con es blanco con detalles negros son de Bershka y me costaron 10 euros y creo que todavía también los tenéis disponibles 10 euros las estrené ayer y son súper cómodas que a mí de normal siempre las zapatillas el primer día que me las pongo me suelen rozar o hacer daño y esas no me hicieron nada de daño y las llevé todo el día también una cosa que os voy a decir es que la mayoría vais a ver en rebajas o sea, en las cosas que he comprado de rebajas que hay muchas cosas que son de cara ya a primavera-verano pero que bueno, a mí me gusta aprovechar porque ya de invierno tengo bastantes cosas y comprarme más jerseys o más abrigos o más cosas así para un mes y medio o dos que me queda por ponérmelo porque aquí en marzo ya o abril ya va a empezar a hacer buen tiempo pues he preferido irme a cosas más de primavera y me cogí estas sandalias en pool que son de color rosa, crudo con los pompones aquí en la parte de, pues eso, delantera que se atan con cuerdas al tobillo también llevan dos pompones en los extremos y son súper súper cómodas de verdad, o sea, comodísimas y me costaron 20 euros ¿20 euros? o 10 euros no recuerdo exactamente pero por ahí así que muy guay luego cuando fui a Murcia que ahí ya sabéis que es mi sitio predilecto para la rebaja siempre encuentro súper gangas y este año pues no ha sido menos, la verdad en un centro comercial que se llama La Noria hay un outlet y está Bain by Lola entonces me compré este sombrero chulísimo, negro de... no sé si es filtro o no sé lo que es pero bueno, con todo el detalle este de las plumas en colores rojizos, verdes, tierra súper bonito costaba 48 euros y me costó 12 ¿qué tal? ¿qué os parece? no está muy guay y la verdad que a ver yo no gasto muchos sombreros y sí que tengo también gorras así tipo boinas que las tengo ahí no sé si se venden en el vídeo y bueno, esas me las pongo un poco más los sombreros no tanto pero también porque los tengo guardados y nunca me acuerdo que los tengo pero no tenía ninguno negro pero el precio que tiene me parece que es básico y que esto pues en cualquier momento de aquí miles de años cuando me dé por ponérmelo pues me lo voy a poder poner así que bueno, me lo compré porque me gustó mucho la verdad también en Zara me compré esta camiseta que le voy a dar la vuelta porque como ya me la he puesto varias veces y la he lavado la acabo de recoger del tenderete esta camiseta básica, blanca con rayas marrones no tenía así ninguna con rayas marrones es bastante ancha con el cuello así abierto no sé si no llega a ser cuello barco pero bueno, bastante abierto y ancha, ¿vale? no queda ceñida y bueno, pues eso una básica que me costó creo que son 6 euros y bueno, ya me la he puesto bastante en Oiso me compré dos cosillas me compré este top para hacer deporte porque siempre aprovecho en Oiso para comprarme o lencería si me hace falta o ropa de deporte me compré este top en color coral que me gusta un montón el detalle del lateral que está así abierto como con dos bandas y la verdad es que sienta súper súper bien yo me cogí la talla L y aquí pone 26 pero a mí me costó no sé, 15 o así tampoco en Oiso hace mucha rebaja la verdad y me cogí también estas mallas que también las estrené el otro día que son como estampado de leopardo pero en color gris oscuro con cremallera aquí en el lateral alta y luego aquí detrás también tiene una cremallera para, o sea con un bolsillito para guardarte las llaves de la taquilla o las llaves de casa o cualquier cosa así y bueno, pues eso son súper cómodas las mallas de Oiso que salen muy buenas ya tengo más o sea, tengo otras y por eso repetí y esta es la verdad que costaban 30 euros y me costaron 22 o sea que la rebaja no es exagerada pero bueno aprovechas y aunque sea pues un poquito más grato te cuesta en Mango me compré estos pantalones que ya me los habéis visto por Instagram si me seguís por allí que me encantan son así rollo de traje con cuadros grises y blancos y la verdad es que sientan espectaculares son comodísimos tienen aquí el doble botón y bueno es que os voy a decir es que sientan súper bien y me costaron 20 euros en Mango también me cogí estos pantalones blancos vaqueros porque me hacían faltar unos vaqueros blancos porque siempre todos se me ensucian un montón y además con manchas que no consigo quitar jamás en la vida y estos son bastante ceñidos pero luego como veis aquí abajo son de bajo de digamos trompeta ¿no? como se llama ahora y eso no sé me gustaron porque quedan muy bien a mí los vaqueros los pantalones de Mango son los que más me gustan del mundo casi todos mis vaqueros y pantalones que tengo en el armario son de Mango y son los que más me gustan porque aparte sientan muy bien y no ceden ¿no? porque otros pantalones de otras marcas pues de Zara te quedan muy bien la primera vez que te los pones pero te sientas dos veces y te hacen bolsas por todas partes y lo odio estos no y me costaron 20 euros también costaban 30 en Mango también me cogí este jersey que también ya lo he estrenado varias veces además blanco me ha dado a mí por el blanco eh gordito así como primero con rayas horizontales y luego verticales uy una pelusa tiene el cuello pico la verdad es que es súper suave súper calentito queda genial me cogí una talla M aunque yo de normal uso la S pero no había y como me gustaba tanto pues bueno que me quedo un poquito oversize no pasa nada y me costó 15 euros y luego Mango también me cogí estos pantalones que son más para eso para pensados pensado para primavera-verano que son unos pantalones ancho de traje de tiro alto rollo pues eso eh ¿cómo se llama? todo todo ancho pata elefante o no sé pero bueno muy 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 anchos eh cedidos en la cintura y todos muy 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 anchos hasta abajo eh valían 40 euros y me costaron 20 así que los veo un básico un fondo de armario que a ver que no es un pantalón que te vas a poner mucho muchísimo pero que por el precio que se me quedaba y cómo puede quedar un look con él incluso ahora en invierno con un jersey también porque era súper chulo en Oiso también me cogí esta camiseta básica de encaje porque a mí las camisetas de encaje me encantan ya lo sabéis que tengo de un montón de colores y bien naranja que es mi color favorito y me la cogí en Oiso esta no es de raso ni nada sino que no sé pues es de de poliéster no sé exactamente qué material es y eso me cogí la talla S y me costó 8 euros así que es súper guay en Zara me cogí este vestido que ya me lo he estrenado también claro es que hace tantas cosas que las he ido comprando a lo largo del tiempo este vestido que es rollo como si fuera una blazer una americana pero en vestido negro ¿vale? tiene ahí como veis los los botones la doble botonadura es bastante gordito pero súper cómodo súper cómodo queda increíble y estoy flipando porque me acabo de dar cuenta que está sucio que está sucio pues nada lo voy a poner para lavar este jersey que justo lo llevaba en el vídeo anterior y me preguntasteis algunas algunas por él es de vesca es de rayas blancas y negras súper súper suave súper gustoso ayer también me lo puse y la verdad que es una pasada o sea queda súper bien es muy 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 suave y es de vesca me cogí la talla S y creo recordar que me costó 10 euros o 12 euros más de eso no en Zara me compré este bolso que también para primavera verano porque estos bolsos yo los uso un montón es de crochet supongo que será o no sé como se llama este tejido como de cuerda y bueno pues eso un básico que yo estos bolsos los uso un montón luego dentro lleva como un neceser que se lo puedes quitar o no no lo sé y me costó 16 euros y costaba 26 así que bueno está muy bien esta es la otra joyita que encontré en Murcia esta falda cuando salió de temporada que salió después de verano rollo septiembre octubre me chifló me encantó me la probé pero no estaba a mi talla que es la XS me probé la S me venía muy grande no la encontré en ningún sitio porque se agotó súper rápido y aparte era bastante cara porque es de piel y costaba 50 euros bueno pues a que no sabéis la alegría que me dio cuando yo estaba ahí tan ingenua tan inocente buscando por el Zara de Murcia cosillas y de repente veo en un burro lleno de faldas de todo tipo porque ya sabéis que en rebaja está todo ahí mezclado ese estampado que me vino en la cabeza y me hizo boom seguro que es una L seguro que no es tu talla Ana tal así que me acerco una XS y se habla de esta falda esta falda de serpiente de piel con el cinturón con la hebilla metálica que me parece espectacular ya tengo una de serpiente que me diréis ya tenéis una de serpiente muy parecida de vesca con una cremallera pero es más con amarillo y aparte es que esta me parece mucho más pues eso un básico ah pues no no costaba 50 euros costaba 60 euros y a mí me costó 18 ¿cómo no voy a amar a Murcia? si es que me encuentro estas cosas o sea estas cosas en Murcia también por supuesto ¿cómo no? ¿dónde si no? me compré este pantalón blanco también para primavera verano que lo veo súper guay para poder ponértelo con tops cortitos porque es de talle alto y tiene todos los botones ahí delante en color en caray es blanco ancho tipo culot llevo la talla S y me costó 8 euros y costaba 30 es que de verdad me lo habéis lo que me emociona encontrar estas cosas que yo les veo tantas tantas posibilidades y que me cuestan tan tan baratas o sea es una cosa que me da subidón de verdad no puedo metarlo me da subidón vestido que yo no lo he visto en temporada ni nada no me ha dado nada la atención y además ahora madre mía ¿cómo estoy? o sea ¿qué me pasa? bueno que además ahora me vais a decir pero si acabas de enseñar uno súper parecido Ana sí es muy parecido el rollo es muy parecido pero el tejido es diferente es más de invierno y el que os voy a enseñar es más primavera-verano porque es de lino y queda más entallado el otro es más recto es este vestido de lino como estaba diciendo que igual es tipo blazer con doble botonadura aquí los botones como veis son de carey no negros como en el otro es de media manga y aquí está como fruncida en este lado y va con un cinturón marrón feísimo que se lo he quitado porque es horrible y eso me parece súper chulo lo único malo de este vestido es que si ahora cuando me lo veáis puesto es que se me queda un poco desbocado la parte de uno de los dos pechos no sé por qué y entonces bueno pues tendré que arreglarlo un pelín o no sé cómo porque si no se me vea ahí un poco todo pero pero eso que es súper guay costaba 50 euros en temporada me costó 13 what o sea también te digo que quien se gasta 50 euros en este vestido porque yo no desde luego o sea me lo compré porque valía 13 no sé lo veo como un vestido básico así de primavera verano muy guay pero 50 euros ¿qué más me compré en Zara? vale me compré estos pantalones que son súper básicos random que vais a decir estos pantalones Ana pero son luego los pantalones que más utilizo porque tengo unos pantalones extra de varios que me costaron 5 euros hace 1500 años de rebajas y son los que me pongo todos los días cuando salgo del gimnasio que no me apetece ponerme nada rígido que son súper cómodos o que son los típicos que te pones cuando no te quieres arreglar y vas a salir un momento al súper a comprar algo y yo son los que más me pongo y ya los tengo ahí con pelotillas pero yo me los sigo poniendo y estos son un poco el mismo rollo así que nada son estos pantalones tipo joggers en verde militar que tienen esta línea aquí negra y por delante son normales pero por detrás llevan goma en lo que es el bajo vale aquí ¿veis? y nada igual llevan goma en la cintura son elásticos y bueno pues costaban 23 y me costaron 10 euros así que bueno por 10 euros dije esto te hace la pañona en máximo de útil me pondré estas sandalias porque me enamoraron en la web y dije es que estas sandalias son las típicas que no sé que son súper básicas que luego en verano te las puedes poner con todo que son unas sandalias buenas lo veo como un zapato para tener un montón de años que me voy a poner un montón y bueno son estas sandalias de ante también de serraje con tiras de color marrón se cambia el marrón que tienen el tacón así ancho, gordo cuadrado de madera y me parecen súper chulas parecen esto que con todo con todo con todo con todo en verano morena esto queda súper guay y además son comodísimas costaron 40 euros esto es lo más caro yo creo que me gastaron de rebajas seguimos para bingo con esta falda vaquera negra toda llena de botones plateados y lleva aquí dos bolsillos en el frontal en los laterales las traí ayer queda súper guay es súper cómoda y además necesitaba eso, es un básico yo creo que una falda que era negra súper básico y me voló un montón porque tanto para verano como para invierno me la puedo poner ayer me la puse con medias negras y muy guay y me costó 13 euros en Zara en Zara también compré este mono que ya me chifló me enamoró en temporada pero valía 40 euros y además ya salió como a final sabes a finales de agosto principios de septiembre y dije es que esto ya no me lo voy a poner pero si te lo encuentras por 10 euros o por 13 euros perdón por 13 euros pues dices obvio te lo compras y este mono es súper ancho con esto pierna elefante total es muy 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 ancho con el escote en pico y luego lleva dos tirantes y por detrás la espalda a ver si lo podéis apreciar ¿veis? se cruzan los dos tirantes y la verdad que queda súper bonito yo me he comprado la talla S y eso me costó 13 euros luego en mango me pillé estos pantalones también que para primavera verano me parecen lo más es que de verdad los pantalones de mango me chiflan o sea me chiflan todos en todas sus versiones vaqueros sin vaqueros entonces son estos pantalones de no sé no son de como con tela de chino ¿no? pero así fluida no son de lino y llevan aquí dos botones son altos de tiro alto y eso en color ¿veis? que es básico que pega con todo esto para trabajar me lo pongo un montón y por detrás lleva la goma y bueno es que no sé me encantaron la verdad ¿cuánto me costaron? 20 euros y costaban 40 vale en Zara me pillé estas dos camisetas básicas también para verano porque bueno me parecieron los colores guays la forma también guay y bueno esta que es una camiseta perdón una camiseta básica de tirantes de canal E así fluida en color marrón topo y me costó 6 euros y luego esta verde no llega a ser un verde militar pero un verde así apagado que es más pues eso sin mangas más de tirantes también fluida y de canal E y me costó también 6 euros luego en Zara me compré estos pantalones también que los tengo me los compré el año pasado en rebajas también en color rosa y en color verde militar me los pongo un montón y me los he cogido en este tono mostaza no sé exactamente qué color pero bueno es el típico básico que tiene Zara de traje fluido que es detalle alto también y eso este color me parece súper chulo con el bajo así doblado y me cogí la talla XS y me costaron 13 euros y costaban 30 perdón tengo una americana negra vale la uso un montón y me la pongo un montón pero es más en talla y más cortita de lo que a mí me suelen gustar a mí me gustan más largas oversize que queden más anchotas pero en negra no tenía ninguna entonces iba en busca también de una negra y como no la encontré en mango todas mis americanas son de mango menos una de Zara porque también otra cosa que me chiflan de mango son las americanas las blazes y encontré esta y me encanta y esta americana negra a mí las americanas como os digo me gustan largas y con doble botonadura siempre 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 doble botonadura me gustan así luego llega aquí como un falso bolsillo y eso pues me gusta un montón es negra básica y costaba 70 euros y me costó 30 y me encanta es que me estoy mirando aquí en el espejo porque tengo ganas de ponérmela ahora que tengo todas las cosas aquí de la trabaja es que hay muchas que he seguido estrenando pero otras que no ya tengo ansia por estrenarlas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y nada que espero que os guste mucho no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo